El Gobierno del Estado mantiene adeudos por el orden de los 3 millones de pesos con los comités directivos estatales de los partidos Movimiento Regeneración Nacional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática. La Secretaría de Finanzas no ha cubierto las administraciones de los meses de septiembre, octubre y noviembre, denunciaron los dirigentes de aquellos institutos políticos. En el caso de Morena, el adeudo que arrastra la administración estatal asciende a 500 mil pesos y en el caso del PAN y PRD, a un millón 200 mil pesos por cada una de las instituciones. Sí, no sé, dos meses. Nosotros recibimos unas prerrogativas de 216 mil pesos mensuales, serían 430. Ya nos sentamos todos los partidos políticos con el secretario de Finanzas hace unos meses y nos dijo que el mes de diciembre ya no los iba a pagar la nueva administración, pero de ahí no ha habido una respuesta. ¿A todos los partidos les deben dos meses? Sí, a todos. Bueno, hasta donde tuvimos esa reunión, a todos nos deben. El presidente estatal con licencia del Partido Acción Nacional, Juan Mendoza Reyes, advirtió que si en el transcurso de esta semana el gobierno no subsana este adeudo, aquel instituto político interpondrá un juicio por la vía judicial y electoral. Bueno, la verdad es que nos han traído así durante todos estos años, retrasos de dos, tres meses, hasta cuatro meses. Hoy nos deben tres meses de prerrogativas. Confiamos en que ya en los próximos días se pueda concluir. Sabemos de la situación financiera del Estado, por eso mismo no hemos denunciado, recurrido ante los tribunales, pero sí, la verdad es que hay una dilación bastante significativa y el secretario de finanzas nunca me ha recibido. ¿Qué rumbo? ¿Por qué no tiene tiempo? No me toma la llamada. ¿Con quién habla? No hay quien nos pueda dar argumentos, no hemos tenido ninguna atención por parte de la secretaria de finanzas, siempre fueron omisos. ¿Algún plazo fatal que tengan para interponer? Solamente a través de nuestro representante ante el Instituto de Estado Electoral, es con quien de alguna manera se hacen las gestiones, las hacemos ante el IEPCO y el IEPCO hace lo propio ante finanzas. Este retraso en los pagos a los partidos se suma a los 20 millones de pesos que el gobierno estatal debía hasta la última semana de noviembre al Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MBM Televisión, Álvaro Morales.